La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Que el amor de Jesús esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos, antes de escuchar la palabra de Dios Y alimentarnos de su cuerpo, que es la Eucaristía Reconozcamos con sinceridad nuestros pecados Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Hoy recordamos a San Pedro Claver Él nació en España en el año 1580 Ingresó en la Compañía de Jesús Y pidió trasladarse a América para colaborar en la obra evangelizadora Así, destinado a lo que hoy es Colombia Trabajó incansablemente Atendiendo material y espiritualmente a miles de esclavos Que provenían del Congo y de Angola Llegaban a Cartagena de Indias En 40 años catequizó y bautizó a casi 300.000 de ellos Oremos Dios nuestro que llamaste a San Pedro Claver Al servicio de los esclavos Y para asistirlos Lo fortaleciste con admirable caridad y paciencia Concédenos por su intercesión Que buscando agradar a Jesucristo Amemos a nuestros hermanos Con obras y de verdad Que viva la Reina cultiva En la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios En cuanto a las vírgenes No tengo ningún mandato especial del Señor Pero les puedo dar consejos Y pienso ser, por la misericordia del Señor Digno de confianza Esto me parece bueno A causa de los tiempos difíciles en que vivimos Me parece bien que el hombre se quede así Si estás ligado a una mujer No trates de separarte Si no estás ligado No busques mujer Si te casas No cometes pecado Y la joven que se casa Tampoco comete pecado Sin embargo Los que se casan Tendrán problemas en la vida presente Y yo quisiera evitárselos Lo que quiero decir hermanos Es esto El tiempo se hace corto Por eso Pues Los que están casados Vivan como si no estuvieran Como si no tuvieran esposa Los que lloran Como si no lloraran Los que están alegres Como si no estuvieran alegres Que los que compran algo Se porten como si no lo hubieran adquirido Y los que gozan La vida presente Como si no la gozaran Porque pasa el mundo Y se acaba el espectáculo Es palabra de Dios Te alabamos Señor Hija mía Escucha y presta atención Hija mía Escucha y presta atención Escucha Escucha hija Hija mía Mira y pon atento oído Olvida tu pueblo Y la casa de tu padre Y el rey Se prenderá De tu belleza Él es tu señor Póstrate ante él Hija mía Escucha y presta atención Toda espléndida Toda espléndida la hija del rey Va adentro con vestidos en oro recamados Con sus brocados Es llevada ante el rey Hija mía Hija mía Escucha y presta atención Vírgenes tras ellas Tras ellas Compañeras suyas Donde él Son introducidas Entre alboroso y regocijo Avanzan Al entrar en el palacio del rey Hija mía Escucha y presta atención En lugar de tus padres Tendrás hijos Príncipes los harás Sobre toda la tierra Hija mía Escucha y presta atención Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús fijando la mirada en sus discípulos dijo Felices ustedes los pobres porque el reino de Dios les pertenece Felices los que ahora tienen hambre porque serán saciados Felices ustedes los que ahora lloran porque reirán Felices ustedes cuando los hombres los odien Los excluyan, los insulten y proscriban El nombre de ustedes considerándolos e infames a causa del Hijo del Hombre Aléguense Y llénese de gozo en ese día Porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas Pero Hay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo Hay de ustedes los que ahora están satisfechos Porque tendrán hambre Hay de ustedes los que ríen porque conocerán la aflicción y las lágrimas Hay de ustedes cuando todos los elogien De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En la primera lectura, queridos hermanos Jesús, San Pablo, nos quiere siguiendo el Evangelio de Jesús Nos invita a no tomar nada de lo que tenemos en este mundo Como permanente Entonces dice Los que lloran, que vivan como si no lloraran No vivas atado a tu lágrima Es más, no llores Los que se alegran, bueno, como si no estuvieran alegres O sea, no porque no quiere que no lloremos, que no nos alegremos Sino que no nos apeguemos a nada de lo que nos va sucediendo El llorar, la alegría Los que compran como si no poseyeran nada Díganselo eso a un consumista A uno que tiene que consumir Ir al shopping Que pasará ahora que los shopping están cerrados Creo, no sé Y están, no pueden Bueno, mira No te, no hagas de la compra tu vida Así como que no compraste nada Los que disfrutan del mundo Como si no disfrutaran Está mal disfrutar, sí Pero note que desinstalado en ese momento disfrutaste Bueno, lo disfrutaste, listo, punto Y se acabó Pero no, que no te, no estés atado a los sentimientos Porque la apariencia de este mundo es pasajera Lo que por hoy llorabas, mañana te vas a alegrar Lo que hoy vieron cuando uno va y necesito Parece que la vida de uno, si no va y compra esto, aquello y lo otro Y una vez que lo compró Ya quiere otra cosa O sea, no No es que era un gozo que se te abría el mundo y la vida por tener tal cosa Una vez que lo obtuviste, listo, querés otra cosa O sea, que no es saciado con nada que compremos Nada Solo son instantes Entonces lo que nos está diciendo San Pablo Es una regla básica No se dejen atar por los sentimientos que van y vienen Y en el de la compra es un buen ejemplo El también de la alegría Lo que ayer me alegraba Hoy no me alegra Por lo cual aquella vez lloraba Hoy ya no me genera ninguna lágrima Entonces esta primera regla que nos deja San Pablo Está muy buena No tomemos nada de este mundo como permanente Y por un lado en el Evangelio justamente Aquellos que no pueden optar, digamos, entre reír y llorar Aquellos que padecen cosas Bueno, alérense porque van a ser saciados Pero dice, cuidado Con los que se sienten muy seguros Y esto vale para la primera lectura Aquellos que arman su vida con las cosas del mundo Y los hacen sentir bien Eso es pasajero En esto de la... Les cuento una anécdota, ¿no? Total Casi todos ustedes que miran esta misa Han... Se han solidarizado con la situación muy seria Que sigue siendo la Yo ya me da a veces pudor, vergüenza Recordarles la situación de Montserrat Del colegio Montserrat Bueno, ni hablar La situación económica, ¿no? Que va más allá de la pandemia Y la solidaridad de ustedes ha sido enorme Pero también ha tenido otros llamados, yo De mucha gente que... Decían, ¡ay, qué terrible, padre! Y... Y esa gente podía ayudar Eh... Muchísimo Pero, ¡qué terrible, qué terrible! Y el Estado no sostiene Le explicás Veinte veces que nunca El Estado argentino sostuvo A la Iglesia Que le explicás que todo es una... ¿No? Y te volvés ¡Qué terrible, qué terrible! Y no mueven un dedo Un buen dedo Y... Y aquí vale Esta palabra de Dios Que dice ¡Ay de ustedes, ricos! Porque ya tienen consuelo ¡Ay de ustedes! Porque ahora están Satisfechos Hay de ustedes Los que ahora Ríen Porque van a conocer La aflicción Y las lágrimas Pero en ese momento Que uno conozca Las lágrimas Y la aflicción Ya va a ser tarde Va a ser Tarde Porque el día Que yo me dé cuenta De esto Ya voy a estar En la otra vida Y en la otra vida No tengo Oportunidad De Prueba y error De cambiar de actitud No, porque a la otra vida Entro con la actitud Que estuve Hoy acá Así paso A la otra vida ¿No? Y esto no solo está En este Evangelio Está en esa famosa Parábola Que Jesús Nos lo explica De otra manera Pero de la Pero yendo al mismo tema Que es El El rico El pobre Lázaro Que se encontraba En la puerta El pobre Y que bueno En esa casa Se hacían grandes cosas Pero Nadie se conmovía Por este Que estaba Ahí tirado Ojo Esto lo digo Fuera de todo El contexto De la Argentina Que sabemos Que en la Argentina Hay como organizada Toda una gran Mendicidad Una Un gran Elogio A A la vagancia Más que planes Trabajar Hay planes Descansar O sea Todo Fuera de Saquemos La Argentina Porque no No aplica A esta situación Pero si a las actitudes Personales Como si también Hay muchos Que Se Conmueven Y Y Yo les puedo asegurar Que Dios Los bendice De una manera Formidable Formidable Por ese Uno o dos Que se animaron A compartir A dar Con gente Específicamente Que puedo decir En este tiempo De la parroquia Dios En este tiempo De pandemia Que parece que Todo se funde Dios los ha Triplicado Y ellos Me lo han dicho ¿No? Por eso Esta palabra De Dios Tanto La primera Como la segunda Solo lo que nos puede movilizar Si no es Por ganas Es la vida eterna Pero para eso Tengo que creer En la vida eterna Tengo que creer Que la vida continúa Miren Crean O no crean La vida eterna Existe Así que Si quieren No pierdan mucho tiempo En pensar Existe Creo No creo Existe Existe Porque ese es El kit El objetivo De la venida De Jesucristo El objetivo De estar escuchando Esta misa Venimos a alimentar Nuestro Cuerpo Con el espíritu Que solo nos trae Jesús En este sentido San Pedro Claver La tenía Muy clara ¿No? Es un santo A quien yo Desde El año 97 Que entré Al seminario Mayor Hasta el año 2002 Que estuve Yo veía Que entraba A la capilla Del seminario A la iglesia Mayor Del seminario Y había Una enorme Imagen De un Sacerdote Bautizando A una persona De color Hasta que un día Me preguntó Me pregunté ¿Quién sería Esta persona? ¿A qué santo Se refería? Y me enteré Que era claro Un jesuita Que en 1580 Nació Y ya cerca Del 1601 O dos Fue destinado A Colombia Y en Colombia Él era una gran plaza De esclavos Cartagena de India Y él se dedicó A dignificarles la vida Con la fe Con la ayuda Material Y espiritual Imagínense Dice Más de 300.000 Esclavos Venidos del Congo Y de Angola Mírenlo esto Por favor Y después busquen Imagínense Estamos hablando Del 1600 Imagínense El odio Con el cual Sería mirado Por el mercader De esclavos Lo que hacía San Pedro Claver Porque los dignificaba A esta gente Que no sabía el idioma No entendía nada Los sacaban De la tribu Y los metían Acá De la tribu Del Afri Que lo traían Acá Médica Que les Tocaban así El brazo A ver Y así Le hacían Que sonrieran A ver si los dientes Los tenía todos A ver Quiero este Este no lo quiero Dame este Dame cuatro Cinco por dos Tres por cinco Imagínense También El momento Que este sacerdote Jesuita Claro Con razón La presión Fue tan grande Creo que en 1779 Saquen a los jesuitas De acá Porque están haciendo Nos rompen El esquema Los poderosos Hay que expulsar A los jesuitas Porque nos están Rompiendo Todos los esquemas Del comercio De personas Y muchas otras Cosas más Del trabajo Porque los jesuitas También lo que hacían No era solo bautizarlos Los acompañaban En el proceso De vida Les enseñaban Un oficio Y ya Ellos podían vivir Con esto Del evangelio El que trabaja Merece su salario Entonces no tenían Que ser esclavos Tenían un oficio Y esto Te rompía Toda una Economía Por eso Me dio mucha lástima La ignorancia De la gente Cuando En el sur De Estados Unidos Cuando ocurrieron Estas cosas Con las personas De color Que tuvieron Arrastraron Tiraron abajo Otro Otro gran Fraile Que se dedicó A cuidar A ellos A darles A hacerlos Conscientes De la dignidad Que fue Fray Cuní Pero Sierra Que había Una estatua Allá Creo que es En California En la zona Sur De Estados Unidos Donde se movieron Los franciscanos Con las misiones Y claro No sabían Lo que hacían Y la tiraron Abajo Dios perdone Fray Cuní Pero Sierra Esta actitud Desde la ignorancia San Pedro Claver Desde el primer momento Y había que ser Muy valiente Para en ese momento Enfrentarse A un mercado Tan poderoso Como era La trata De esclavos Que en un sentido Es una de las grandes Causas Por la cual va a ser Que Carlos Que bueno Que sean expulsados Los jesuitas En 1779 Y recién Vuelvan A permitirse Su Sea reinstalada La compañía De Jesús En la década 1860 Más o menos Si no mal Recuerdo Así que Pidamos Que nos Ayude A tener Esta mirada De la vida Eterna Como la tuvo San Pedro Claver Jugándose No haciéndose A las A las circunstancias Del momento Sino poniendo Trascendencia Eternidad No se cruzó De brazos Viendo Como vendían Seres humanos Pidámosle Al Señor Que nos Ayude A tener En cuenta El valor De la vida Eterna Así sea Sino versus Rengresso En la distancia De la vida De la vida De de la vida Sino menos Pidámosle Junta Viven ¡Gracias! ¡Gracias! Oren hermanos para que trayendo al altar las alegrías y las tristezas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta Señor los dones de tu pueblo y concede que quienes celebramos el misterio de la inmensa calidad de tu Hijo, a ejemplo de San Pedro Claver, seamos confirmados en el amor a ti y a los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo, hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres creados para la gloria de tu nombre, redimidos por la sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración de Dios. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz, llevaste la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, denunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de Jesús. Consolídanos en el vínculo de la comunión con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo, el Cardenal Mario, con los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Condúcenos a estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos. Empezamos muy especialmente por Jorge María Robles, este médico de nuestra comunidad parroquial, a un mes de su partida, que justamente atendiendo a portadores de COVID, murió a causa de este virus. Pedimos también por los fallecidos por COVID-19 y sus familiares. Lesamos también por Jorge Alfredo, Jiménez Zapiola y Sara, fallecidos ayer. Que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección. Ahora, Señor, te pedimos por la salud de Jorge Lino, Olga, Daniel, María Julia, Pablo, Eugenio, la salud de la familia de Piqui, Bianchi y Viedma, de Bolacio Renaud, por la salud de la familia Ríos León, por la recuperación de Monseñor Frasia, por Mauricio Paesani, Yamil, Fontana, Estela Pedevila, por Alicia Tomás y sus familiares y amigos, Nora Cocino, Nora Tocino, por Fernández Posse y su madre Celia, por la recuperación de Néstor Eloy, por el fin de la pandemia, por la salud de los argentinos, por los que trabajan en las áreas de salud y seguridad, por William Manrique Bocanegra, por la pronta recuperación de María Elisa Melo y especialmente su esposo, Antonito, afectado por COVID, por Santiago Canepa y su recuperación, por la salud de familiares y amigos de Bárbara Laura Méndez, por la salud de Gabriela Patricia y Omar, venimos por las intenciones de Marcela, Jorge, Lautaro, Candela, Elba y Norma, el trabajo de Jorge, por nuestra convulsionada Argentina, por las intenciones de Nery Ríos León, por los policías del barrio de Paternal, para que sean escuchadas sus reclamos salariales, por la recomposición del trabajo en Argentina, por los colaboradores de la parroquia y quienes la dirigen para que tenga salud espiritual y fortaleza. También presentamos la acción de gracias por la jornada hermosa del Día de la Virgen que tuvimos ayer en nuestra fiesta patronal, por la misión evangelizadora de nuestra madre de Montserrat, también pedimos por Cataluña, que junto con nuestro barrio celebró a su patrona, también pedimos por el padre del delegado de Cataluña en Argentina, que falleció por COVID, José María Pau de Vida y su madre, Teresa, que también está internada. Pedimos por el casal Cataluña de la calle Independencia, que también se ha hecho eco de esta fiesta de la Virgen de Montserrat. Ayer tuvimos una hermosa conversación por Zoom, también un pequeño intervío periodístico. También damos gracias a Dios por todos los benefactores, que solo gracias a ustedes y solamente a ustedes, se mantiene en pie hoy lo que es Montserrat, parroquia y colegio. También por todos los feligreses que hemos participado en la celebración de la misa y el Santo Rosario, y también por el cumpleaños de Pilar Flores Serafini en sus 81 años. Pedimos por la compañía de Jesús, que hoy recuerda a uno de sus santos más notables. Y terminada nuestra preeminación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Montserrat, con los apóstoles y los mártires, con San Pedro Claver, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor muerto. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza en Dios nuestro Padre, digamos juntos la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo soy los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor Jesús, creemos firmemente que estás aquí en el Santísimo Sacramento. Te adoramos como Dios verdadero aquí oculto. Por nuestros pecados te pedimos perdón. Y porque te amamos por sobre todas las cosas, deseamos recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndonos unido a ti, te damos gracias y nos sometemos enteramente a tu santa voluntad. Alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, Sangre de Cristo Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh buen Jesús Llávame Y dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti De mi enemigo En la hora de mi muerte Llávame Y mándame ir a ti Para con tus santos te harán Por los siglos de los siglos Amén Pasión de Cristo Confortame Confortame En la hora de mi muerte En la hora de mi muerte Y mándame ir a ti Para con tus santos te harán Con los siglos de los siglos Amén 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 Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy es miércoles que lo dedicamos a San José. Vamos a encomendarnos a él, como lo hacemos siempre este día, rezando la oración. Glorioso patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles. Ven en nuestras necesidades y escucha todas las necesidades que tenemos. Nuestro bien amado Padre, que no se diga que te hemos invocado en vano. Y puesto que tú puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. San José, ruega con nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Los bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Habiéndonos alimentado de Jesús, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Dios. Amén. Amén. Gracias. 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 Gracias.